Ahora hablamos de literatura en mayúsculas, la que siempre nos brinda Luis Landero. El ilustre escritor alburquerqueño sigue inmerso en la presentación de La Última Función, su nueva novela, un trabajo que nos hace reflexionar sobre la importancia de perseguir nuestras inquietudes y sueños. Landero compartió coloquio con su amigo y compañero de editorial, Gonzalo Hidalgo Bayal, que también nos trae nueva obra. Son doscientas y tantas páginas, doscientas cuarenta páginas de palabras. Entonces esas palabras pues creo que hablan de la vida de dos personajes, un hombre y una mujer. Son dos vidas que son independientes en principio, cada una lleva su curso, que al final terminan cruzándose. Y son dos vidas un poco sin sentido, dos vidas malogradas, que al cruzarse encuentran una segunda oportunidad. Y a partir de ahí pues que lo lea el lector, porque si sigo contándolo, no compro la novela. Uno es un artista sobre todo, tiene una alma de artista, a pesar de que bueno, no puede ganarse la vida quizá como artista, pero su gran vocación es el artista, ¿no? Y la otra es una vida donde una mujer, Paula, busca el amor y no lo encuentra. Y cuando su vida ya parece que ha llegado a un callejoso y salida, la vida le ofrece una aventura que no esperaba. Y ojalá la vida realmente fuese así, donde hay segundas oportunidades. Pero sí, la vida realmente es así, sí. El arte es que nos ennoblece y nos dignifica la vida, ¿no? Y es fuente de belleza. Y son personas que, bueno, que aunque la vida les ha llevado por un camino prosaico, gracias al arte de algún modo se redimen, se liberan y encuentran algún sentido de la vida. El hombre es una máquina de desear, ¿no? Y el hombre desea, ¿no? Sin embargo, la gente que es feliz no desea tanto. La gente que es feliz se conforma con lo que la vida les va dando día a día y lo recogen con gratitud y con un buen conformar, que no es lo mismo que conformismo, ¿no? Pero quitando a esa gente feliz y probablemente sabia, los demás estamos condenados a desear y a desear la inmortalidad, a desear lo imposible. Somos animales que desean, que desean. Somos insatisfechos, animales insatisfechos, porque nos habemos condenados a la muerte en definitiva. Bueno, Gonzalo es un gran, grandísimo escritor, uno de los mejores escritores que hay en España hoy día. Y que no ocupa el lugar que se merece, porque, bueno, sí, es un escritor de culto que se llama, que yo no sé si es para bien o para mal, pero no se le conoce lo que debería conocerse, ¿no? Y entonces me siento feliz, ¿no? De que estas dos novelas se encuentren aquí hoy, ¿no? Para mí es un orgullo. A veces digo un poco en plan de broma, pero no necesariamente es broma que la novela tiene dos partes y que en cierto modo trata en la primera de cómo se escribe una novela y qué se puede hacer después con una novela después de que se escribe. Entonces, en cierto modo hay algunos, se cuentan algunos de los problemas que plantea la escritura de una novela, cuando, si la inspiración, si atenerse a la realidad, si, qué cosas cambiar en función de la conveniencia narrativa. Cuando sale el libro publicado, en cierto modo ya es un alivio porque es algo de lo que no tienes que volver a preocuparte nunca más, ¿no? Mientras no se publica el libro uno, por lo menos por mi parte, yo estoy siempre dándole vueltas, qué cosas puedo modificar, qué cosas puedo corregir, qué cosas se pueden añadir. Entonces, en cierto modo la publicación es una liberación. Verlo en papel es más liberación que casi que satisfacción, diría. No, la última función no quiere decir que sea la última. Ojalá, ¿no? Tocó madera, no haga falta, ¿no? Espero que haya alguna otra función más, ¿no? No, se llama la última función porque es un título, además, que descubrí en el último momento, ¿no? Porque había otros títulos anteriores, pero no, no tiene ningún doble sentido. Espero que no. No,を, no, 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 no. Solo puede ser ahí al final, solo es demasiado difícil para preguntar, ¿Cómo vas, ¿URT? ¡Suscríbete al canal!